Soy Charlie Tonelli, soy fotógrafo y tiendo a encontrar belleza en todo lo que me rodea. En Hostess te invito a recorrer los restaurantes de Miami desde otra óptica. Hola, soy Charlie Tonelli, soy fotógrafo y soy un apasionado de las distintas culturas. La conocida Carola, recién llegada de Italia trabajando en Lincoln Road. Cuntino del Toro es un restaurante en esta zona que es el centro comercial de South Beach, pero mejor que sea uno de sus dueños que nos cuente sobre esto. Cuntino de Lincoln Road es un restaurante auténtico italiano. Hay pasta fresca, hay carne, hay pescado, hay un poquito de todo, pero tradicional italiano. En Lincoln Road hay un poquito de todo. Hay mucho sudamericano, argentino, brasileño, venezuelano, colombiano. Es un poquito piccante. Me gusta el comida de este lugar, la reflexión de mi personalidad. Es italiano, es un bistro, es un bistro, es un poco, es bueno. Soy la maestra de este lugar, así que si estén felices, si estén felices, si estén felices. Este es un lugar genial para aprender inglés y para mejorar mi propia. Pero mi sueño real es de ser una modelo. Carola es una apasionada de la fotografía, no solo como modelo, sino también como fotógrafa. Así que cuando le propuse que hiciéramos fotos juntos, la idea le encantó. Cuadramos en que la vería el día siguiente en su casa para discutir ideas. Yo soy Carola, soy de Salerno y trabajo en la Universidad de Puntino. ¿Qué es lo que te gusta de la Universidad de Puntino? Yo soy muy energica, tengo mucha energía, mucha energía, mucha energía. Y estoy graduando en fotografía y en arte y quiero continuar mi estudiación aquí. Porque creo que aquí hay muchas posibilidades para mejorar. Cuando estoy fuera, voy a correr, voy a la piscina y después lo fotografé. Carola es pura intensidad, así que para este primer look decidimos jugar con una paleta de colores vibrantes y un fondo mediterráneo en honor a sus raíces. Después de esa explosión de color que fue la primera sesión de fotos, decidimos jugar con prendas de cuero o piel para realzar la voluptuosidad de Carola. La sesión con Carola fue fantástica y los resultados creo que están a la vista. Soy Charly Tonelli, sigan conmigo conociendo otras mujeres de todo el mundo trabajando en los restaurantes de Miami aquí en Hostess por FWTV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!